Hola familia de La Playa TV, un gran saludo para todos ustedes, imposible no emocionarse, así reaccionó el pibe Valderrama tras el paso a la final. El exjugador de la selección Colombia, Carlos el pibe Valderrama, no ocultó su emoción tras la clasificación de la tricolor a la final de la Copa América. Carlos el pibe Valderrama es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la selección Colombia. A pesar de haberse retirado hace muchos años, sigue estando al tanto de lo que sucede con la tricolor en cada momento. Su popularidad lo ha llevado a ser reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del país y como cualquier aficionado no puede ocultar su emoción tras la reciente clasificación a la final de la Copa América. El mítico 10 de la tricolor se ha destacado por su sinceridad al opinar sobre la selección Colombia. Por esta razón, el video de su reacción tras la clasificación a la final de la Copa América, después de 23 años, se viralizó en internet. Valderrama, acompañado del exjugador Chicho Cerna, no pudo quedarse sentado y saltó de la emoción al ver el triunfo ante Uruguay y por la mínima diferencia. El pibe Valderrama, actualmente comentarista en un medio de comunicación, vivió desde el van del estadio el partido de la selección Colombia ante Uruguay. El juego, bastante físico de los primeros minutos, estuvo lleno de grandes emociones. Fue Jefferson Lerna, tras un centro de James Rodríguez, quien logró marcar el primer y único gol del compromiso. No obstante, antes de que se acabara el primer tiempo, Daniel Muñoz fue expulsado y esto llevó a que la selección Colombia tuviera que jugar con 10 hombres por más de 45 minutos y pese a que Uruguay presionó alto y tuvo varias opciones de gol, fue la tricolor la que se llevó el triunfo y aseguró su paso a la final. Tras el pitazo final del juez, el pibe Valderrama, claramente emocionado, se abrazó con Chicho Cerna, luego saludó a algunos de sus acompañantes y festejó con mucha emoción la clasificación del equipo de Néstor Lorenzo a la final de la Copa América.